Yo soy originario de aquí de San Nicolás, Totolapan, San Iconás, Colonia. La idea de promover este proyecto de presupuesto adaptativo es con relación a las necesidades básicas de lo que es un desarrollo social y urbano y que nosotros básicamente este proyecto responde a los valores totales de la democracia, que esto responde exactamente a un desarrollo humano y urbano, que al final de cuentas esto potencializa mucho la igualdad entre las personas y la comunidad. Este nace porque finalmente nosotros regularmente aquí tenemos asambleas mensuales, tenemos un diagnóstico previo de las diferentes necesidades que hay. Entonces la gente obviamente, entre los valores que yo manejaba, es la igualdad de oportunidades y la participación de la gente y en un consenso pues ellos manejan esto. Es una calle que durante aproximadamente 20 años no había tenido mantenimiento, donde bueno aquí ocurren ciertos accidentes, el deterioro de la calle, que hace parecer que existe una inseguridad, un abandono. Entonces la gente en esas juntas de asamblea, pues votamos, consensamos de que este proyecto era importante para la gente. Si ustedes dan cuenta aquí el proyecto, la calle, pues estaba ahorita ya está aplanada, falta el asfalto, pero había muchos baches, lo cual producía que la gente, sobre todo las de la tercera edad, se cayeran, ¿no? Se cayeran y finalmente, pues sí, no había, cuando ellos querían accesar a la delegación para pedir el servicio, pues era nulo. Ahorita con el apoyo delegacional también ya tuvimos la luminaria con la nueva administración. Y ahorita este proyecto, por supuesto, participativo es bien importante para crear lo que son las bases de la democracia dentro de un desarrollo urbano. Aquí vemos, por ejemplo, en la gente siempre se ha predicado lo que es la solidaridad, el respeto, la igualdad, la equidad, ¿sí?, para lograr los consensos y empezar a trabajarlos. Sobre todo aquí, si ustedes dan cuenta, la pendiente está muy prolongada y el señor que está acá, pues obviamente ya no puede encaminar. Entonces aquí lo que vemos es la igualdad de oportunidades para los jóvenes como para los de la tercera edad, ¿no? Entonces había mucho accidente, mucha inseguridad, puedo repetir, ya la luminaria está puesta. Y eso es en consenso con la gente, con la participación. Con relación a este presupuesto participativo, nosotros le hemos comentado a la gente que lo promuevan, ya que son oportunidades de desarrollo para nosotros poder lograr potencializar exactamente nuestra comunidad, las oportunidades que se puedan generar. Entonces ahorita los, pues las personas vemos, están trabajando, sí, la calle es muy estrecha. Y bueno, ahorita nos damos cuenta de que con este proyecto, el presupuesto participativo, la gente está muy contenta con esto, demasiado contenta. ¿Cómo logramos nosotros diversificar los diferentes proyectos? Pues es a través de nuestras necesidades, ¿sí? A través del diagnóstico. Nosotros estamos teniendo ahorita juntas, juntas vecinales, mensuales. Nos ahí promovemos en los proyectos, promovemos el valor de la participación, ¿sí? De los valores del que, vuelvo a comentar, sustenta la democracia, ¿no? De que es el respeto, la tolerancia, la igualdad, para poder tener a fin un desarrollo humano y urbano.